¿Cuál fue el equipo de San Marcos Arikaviller? En el primer tiempo empezó jugando a favor del viento y todas las pelotas que se proyectaban hacia la delantera, todas fueron por alto y muchas pelotas se perdieron en el fondo porque no era la forma de jugar y allí nadie me apareció como diciendo oye estamos mal, aquí tenemos la pelota, bajemos la pelota. Y después mirando mucho en el medio campo no vi a alguien que hiciera de patrones y que manejara los hilos, que lo ubicara mejor al plantel. Y como individualidad específica tampoco vi a alguien que pudiera solucionar en forma solitaria el problema, o sea hacer un gol. Posibilidades ellos tuvieron pero no fue clara. Aparte que de pronto se lograban algunos principios, se lograban muy bien algunos principios del fútbol y no se finicitaba bien. Por ejemplo un momento en que se tomó línea de fondo el jugador puntero de hecho, no los conozco yo, y la verdad es que el movimiento final era un centro atrás y no lo hizo. Entonces de pronto cuando esta gente que está tratando de lograr el éxito de subir la primera edición y no tiene esa madurez, de repente se torna un poco difícil pensar que se pueden lograr los objetivos. Ahora los equipos pasan por diferentes etapas, de repente viene un acomodamiento y el rendimiento es muy bueno. De tal manera hay que opinar en forma general o pensando en lo que puede ser a final del campeonato es medio difícil. Un último de lo que ha visto de Marcoleta desde que llegó hasta ahora, ¿cuál es su opinión? Mire yo con Marcoleta solamente tuve, lo conocí como jugador porque él cuando estuvo en Magallanes creo que en más de alguna oportunidad lo enfrenté como técnico, sí, de San Luis de Quillota yo. Y de acuerdo a informaciones que he tenido y su actuación que he visto de lejos, siempre lo he visto como un caballero, un hombre tranquilo, muy trabajador. Y lo que me ha dado toda esta impresión que yo tengo son las campañas que él ha hecho, porque realmente ha subido a varios equipos y en este momento un hombre codiciado por muchos equipos. ¡Gracias!